Y es que tenemos un reporte relacionado a las últimas capturas que ya se han efectuado por parte de las fuerzas de seguridad a esta hora de la mañana, según las fuentes policiales, son más de 50 los capturados, entre estas diligencias pues figura la de tres hombres que fueron capturados en el interior de un taxi que se conducía en la colonia La Florida en la zona 19, según se informó por parte de las fuerzas de seguridad, estas tres personas supuestamente pretendían cometer un ataque armado en contra de una unidad de transporte, les fueron decomisadas un arma calibre 40, un cargador y siete municiones calibre 40 milímetros, según las cámaras de videovigilancia que también fueron revisadas por las fuerzas de seguridad, estos individuos viajaban desde Misco. Esta es la información que tenemos en cuanto a las diligencias policiales que se realizan a esta hora de la mañana y le invitamos a que continúe pendiente de nuestras redes sociales y por supuesto de nuestras emisiones. Es lo que tengo de momento Diana, regreso contigo al set principal.